Vamos a convocarlo para charlar a Alejandro Modarelli, él es escritor, es periodista, es dramaturgo, bueno, fue colaborador y escribió ahí en La Nación, en el suplemento Soy de Página 12. Bueno, y es autor y coautor de diversas publicaciones y nos parecía que mejor que charlar con él sobre este tema. ¿Cómo estás Alejandro? Acá, May, Antonella, Gemma, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, estuviste en La Rioja el año pasado. No, no, gracias por haberme convocado, no sé si se ve bien o... Perfecto. Te vemos bien y te escuchamos bien, sí, sí. Sí, decía que estuviste el año pasado en La Rioja también, así que, bueno, también era bueno volver a convocarte para hablar de eso. Lo primero que preguntarte, Alejandro, sé que te habías expresado también a través de tus redes, este primero quizás debate que se generó de estos discursos, ¿no? De poner lo que pasa y poder hablarlo con la profundidad que se merece, esta proliferación de discursos, de odio que se está generando. ¿Lo ves así? Yo creo que hay varias cuestiones que un poco lo expresé ahí en Twitter, en Instagram, que es que, por un lado, estas personas, Márquez y otros más que forman parte de toda esta nueva maquinaria de ultraderecha acá y con mucha trascendencia en el mundo entero, quizás de por sí son éxitos editoriales. Venden miles y miles de ejemplares y son reproducidos por todos estos batalladores de la contralideología del género que lo han inventado ellos. El término no lo han inventado ellos, pero lo utilizan para su combate contra lo que denominan el marxismo cultural. Ustedes pueden decir que, bueno, que ya que el marxismo en cuanto a lucha de clases desapareció, no desaparece como cultura. Entonces, bueno, arremeten contra eso, pero mi idea es esta, que es lo que yo escribí, que ya es un poco tarde como para decir que con no darles la voz y cara podamos solucionar algo, ¿no? Porque en realidad ya son famosos, son famosos y aquellos que lo siguen lo tienen muy claro y no son pocos. Viste, es toda la enorme, los miles, los cientos de miles de jóvenes de la ultraderecha, de la fachófera, como dicen en España, ¿no? Y que el problema sería más bien quién es el que los interpela en una entrevista. Porque ustedes dijeron, bueno, han dado un cúmulo de datos falsos que fácilmente se los puede refutar. Bueno, algunos han tomado como, digamos, una carta como muy emotiva, como fue Manu Rosano. Hoy les responde también, pero desde la ironía a Jaime Bailey. Ah, no lo escuchan. Sí, 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 lo pueden escuchar burlándose con ese tono muy inglés que él tiene, de que, bueno, que es una despedida porque le han quitado 25 años de vida, que es uno de los datos incomprensibles que ha dado este tipo Márquez, ¿no? Sí, del promedio de vida, ¿no? El promedio de vida, bueno, él responde a estos delirios, ¿no? Que son delirios de la época, delirios de esta época en la que el capitalismo se ha vuelto psicotizante. No olvidemos, ¿viste? De pronto que una imagen que parecía una distópica, como era la fuera toma del Capitolio por seguidores de Trump, que probablemente vuelvan, y esta distopía que estamos viviendo en la Argentina, porque es algo que nunca imaginamos, que justamente el biógrafo del Presidente de la República pudiese ser un personaje, por un lado, tan megalómano y menor, como Márquez, como Gabriel Márquez, que es como la pata más bruta de la dupla con Antio Agustin Laje, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, decíamos, digo, tan es así que tiene lugar y que ya son conocidos, que de hecho Nicolás Márquez estuvo en la Feria Libro, ¿no?, presentando este libro que vos señalás también, u otro de los libros que escribe junto a Agustin Laje. Ahora, Alejandro pensaba estos discursos de odio que además se amplifican también por autoridades nacionales, que legitiman que esto sea así, más allá del biógrafo, está acompañado de algo que creo que también es muy preocupante, que es el retroceso que se está generando en derechos humanos en general, ¿no? Anto, si mal no me recuerdo, no me acuerdo bien el funcionario que había sido en una entrevista que había dicho que si veía dos hombres besándose, le daba asco, pero si veía dos mujeres, ahí es como que estaba bien, estaba permitido. No, él no era un funcionario, es el que lo dijo, se llama Rodríguez, y es un economista que estaba a punto de ser incorporado al gobierno de Milay, y que como tantos otros, al momento de tratar de organizar ese caos que es el gobierno de Milay, lo dejan afuera probablemente por alguno de los asesores o asesora, la más cercana, como tantos otros que habían formado parte de la construcción de ese espacio político y quedaron afuera. No sé si es por cuestiones esotéricas, si es por cuestiones de astucia política, de desconfianza, eso no lo sé, pero el que dijo eso era señor, que era un rector del SEMA, creo, una universidad de economistas ultraliberales. Alejandro, ¿cómo estás? Maya, te saluda. Quería consultarte y preguntarte qué te pasa con respecto a que estos temas se traten en los medios de comunicación y se pongan también los parates a través de las voces de distintas personas, como en este caso del integrante de este programa radial que lo comentaba públicamente a través del micrófono. Digo, es el lugar que tenemos... Manu Losano. Manu, exactamente. Es el lugar que tenemos que tener los medios de comunicación, visibilizar esto, poner el parate. Mira, yo lo que creo, te digo que no creo que sea... Hubo un debate muy grande en estos días en las redes sobre si los medios hacen mal en llevar a estos personajes. Yo no... Te vuelvo a decir, en la feira de libros revientan las alas. Sí. O sea, son los que más... Se lo llenan. Viste, se queda gente afuera. O sea, es un fenómeno cultural que... Yo no sé si ocultarlo es realmente el remedio a esto. Quizás el problema sea que, por ejemplo, en el programa de Tenenbao, fue vergonzosa la entrevista. Por los interlocutores. Estaban en contra. Pero había un aire de vestuario masculino en ese programa. Sí. Parecía que, viste, que bueno, estás loco, pibe, decía uno de los periodistas, pero mientras tomaba mate. Y parecía que a los últimos se iban a chocar la cerveza, viste, los porrones. Una cofradía ahí. Claro, el problema es cómo... La vergüenza era esa entrevista. A mí me pareció vergonzosa, más allá de que estaban en una posición contraria a la de Márquez, no la respondían con argumentaciones lógicas. Respondían como se responde en una mesa de cafetín entre un progre, un masculino más o menos progre y unos fachos, pero que al cabo, al término del café, se dan el abrazo o al término piden la cerveza y se matan de risa. No, no, no. Eso me pareció. No había nadie para refutarlo que fuese parte, por ejemplo, de alguna carrera universitaria, que fuese un tipo brillante, como puede ser un periodista, que le responda desde su inteligencia. Me lo imagino a Víctor Hugo Morales, qué sé yo, no sé, para decirle un nombre, te digo. Era una mesa de chongos, donde uno se fue de mambo, viste, por hablar así como medio a lo cafetín de esquina. Uno se fue, era de ultraderecha, bueno, pero los otros compañeros lo retaban un poco, pero la cosa seguía y no había datos para refutar lo que él decía. Vos decías la viralización, tiempos de la viralización de la ignorancia, te escuchaba por ahí que habías escrito. Claro, claro. Se viraliza la ignorancia, pero se viraliza la ignorancia porque no hay nadie enfrente en ese momento de la entrevista que tenga los atributos intelectuales, éticos, como para hacerle frente. ¿De dónde saca que tiene un 25% menos de vida? ¿Cuáles son los datos? Entonces él dice, tengo datos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dicen eso. Las Naciones Unidas jamás han reclamado contra la comunidad LGTBI, ni les han quitado años de vida, ni lo han sacado como enfermedad. Propensos al suicidio. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea, son todos datos que en todo caso uno le podría haber dicho, sí, puede ser que haya más suicidios, sí, pero lo más suicidio es por la gente como vos. Claro, que lo dice un poco Manu Lozano, ¿no? En esa carta abierta. Es la soledad inmensa en la que esos discursos como los que vos, Márquez, estás viralizando, son los culpables de que quizás se esté creando, de que en este momento se esté suicidando alguien por angustia, por creer que va a tener 20, como ironizaba ahora Jaime Bailey, que no es alguien que a mí me guste particularmente ideológicamente. Pero la ironía también, a veces la ironía es el mejor método, ¿viste? Lo usaba Aristófanes en lo crío, ¿viste? La ironía y el Marqués de Sáenz decía que a veces esos discursos eran mejor destruirlos por vía de la ironía y del sarcasmo. Ahora, Alejandro, digo, lo que más preocupa es un retroceso generalizado, ¿no? Se pensaba que se había avanzado en ciertas cosas, en ciertas aceptaciones a los colectivos, a la comunidad, y de repente nos empezamos a ver con retrocesos y señalamientos en todo tipo y en todo aspecto socialmente, ¿no? Sí, pero no olvidemos que no son solo los colectivos LGTBI, es cualquier forma de comunidad. Sí, sí. Porque lo que se está tratando de generar es un mundo de zombies, solitarios, individualistas, narcisistas. Eso es la época acá y en el mundo, en Occidente. Se está generando la idea de un supremacismo, de un neodarwinismo social, en términos, un invento, pero no existe el neodarwinismo social, pero se utiliza. O sea, la idea de que, bueno, que hay seres más aptos que otros, pero esa idea del ser más apto tiene que producir una sociedad de gente sola. ¿Viste? Donde que sea fácilmente, que ocupe fácilmente su lugar sacrificial, ¿no? De efectivo expiatorio, o simplemente de objeto de limosna, de objeto de sociedad de beneficencia, como de los caídos del sistema que decía mi ley. A los caídos del sistema los ayudamos con una limosna, con alguna cosita. O sea, yo creo que la comunidad LGTBI cayó como comunidad en el objetivo de esta gente. Porque individualmente no es así. Salvo este otro grado, pobre tipo de marques que parece formado en... Porque no son libertarios, son paleolibertarios. Se llama paleolibertarianismo. Que es la forma en la que también Rothbard, al cabo de su vida, se vuelve muy conservador. Se va juntando el tema del hiperlibertario del mercado, liberalismo del mercado, libertad del mercado, mejor dicho. Con los valores morales conservadores, hiperconservadores. Y que acá han dado, en Latinoamérica, dos figuras, como fue Bolsonaro, que fue la unión con los pentecostales. Y acá me la hay con una, con, digamos, que yo supongo, según ha dicho su ex íntimo amigo, Dios Giacomini. Que sí es libertario realmente, libertario en todos los conceptos del término. Que Milay es un ultraconservador con una profunda adhesión a la libertad sin límite del mercado. Acá se unen dos cosas, que muchos libertarios no concuerdan con eso. Es una ultraderecha que no es a la europea, no son los libertarios a la europea. Claro, no es ese liberalismo. Vox es un ultraconservador, no tiene la ideología anarcocapitalista. No son anarcocapitalistas. Anarcocapitalistas eran gente que tiene otra visión también de la sociedad. Si vos sos anarco, no tenés una visión tan restrictiva de las libertades. De las libertades, sí, es verdad. Bueno, estamos charlando con Alejandro Modarelli, el escritor, el periodista. Queríamos convocarlo para, bueno, para hablar sobre esto. Se volvieron a discutir consensos sobre derechos humanos en general que creíamos que ya estabas al lado, ¿no? O sea, estos retrocesos hablan un poco de eso. Muy cortito, Alejandro, porque nos corren las noticias. Bueno, ¿cómo, desde el periodismo, desde el arte, desde la escritura, desde la literatura, desde los espacios que nos toquen, ¿cómo pararnos ante esta nueva era? Bueno, desde la cultura es fundamental, ¿no? De pronto había, están, estoy como recopilando, empezando a recopilar sueños de esta época. Los sueños. La gente quedó arma y sueña. Vos sabías que antes del ascenso del nazismo en Alemania, había un escritor que recopiló cómo soñaba la gente. Los sueños eran atroces. Y en este momento estoy escuchando y tratando de rescatar el modo en que sueña la gente. O sea, yo creo que desde la cultura tenemos que dar testimonio de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Y obviamente, desde el periodismo, pararnos enfrente, tratando de alertar. Pero, te vuelvo a repetir, como lo puse en ese posteo, ¿no? Hay una viralización de la ignorancia. Y a la gente, yo no sé si en este momento le importa la verdad. Y con pura emotividad. Por más que vos estés presentando en muchos casos datos o pruebas, la gente lo que quiere es afirmarse en una creencia que es más mitológica. O sea, la verdad ha sido suplida por fe mitológica, por la mitología. Por algo que no se puede decir que es verdad o mentira, porque son las dos cosas a la vez. Porque la gente no está escuchando eso. Simplemente se está afirmando en su propia emotividad. O sea, que es muy difícil llegar desde la razón. Cuando hay un presidente o hay un movimiento que está teniendo cada vez más llegada, y ese movimiento da lo mismo que mienta o que diga la verdad. No importa, es una fe. Es una mitología. El anarcocapitalismo es fe. Alejandro. No, bueno, perdón, te corto ahí que nos corren también las noticias. Pero gracias por ayudarnos a pensar y, bueno, para pararnos también ante esto que se viene. No sé si vamos a poder pararlo, pero sí nosotros vamos a tener que ponernos a tratar de machacar más contra la fe de anarco-liberal. Gracias, Alejandro. Porque es un mundo espantoso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si me quedo con eso.